Hola, y vamos a ver cómo instalar cualquiera de las aplicaciones en ZTE Axon 20. Para instalar aplicaciones necesitamos entrar en otra aplicación que cada uno tiene, se llama Play Store. Pulsamos para entrar, nos registramos con el uso de cuenta de Google, como siempre, y entramos en buscar. Aquí vamos a encontrar cualquiera de las aplicaciones que necesitáis. Nosotros, en nuestro vídeo, vamos a instalar una de las aplicaciones que todo el mundo conoce, porque es solamente un ejemplo. Cada aplicación que existe en ese mundo se descarga e instala de la misma manera. Bueno, ¿qué buscamos? Instagram, Spotify, algo que cada uno conoce. Puede ser Instagram, vale. Entonces, encontramos una aplicación, ¿no? Puede ser un juego, aplicación para hacer ejercicios, o no sé, algo de social media, da igual. Entramos, y antes de instalar, os recomiendo ver la descripción, la nota que tiene, y las opiniones de la gente. Porque si es una aplicación nueva, o un juego, si algo no va a funcionar, la gente os va a decir. Para instalar cualquiera de las aplicaciones, pulsamos al instalar. Ahora esperamos, porque en este momento, la aplicación primeramente se está descargando, y luego instalando. Ya se ha instalado, podemos abrir esa aplicación pulsando al abrir, o también podemos volver, y buscar la aplicación en, por ejemplo, en la pantalla. Entramos, y va a funcionar sin problemas. Otra vez repito, da igual si es una aplicación nueva, si es un juego, da igual. Cada aplicación se instala de la misma manera. Entramos en Play Store, buscamos, entramos en esa aplicación, pulsamos al instalar, y luego la podemos abrir. Y es todo, muchas gracias por ver este tutorial.